Es un reconocimiento al equipo, es un reconocimiento a 135 años de trayectoria del Banco Nacional de México que ha sido la fuente de talento para gran parte del sector financiero. Entonces, es el reconocimiento al trabajo de muchísimas personas durante muchísimos años y solo soy un representante y un vocero del banco que ha acompañado la historia de México.